Pum, tiene ese agarre cruzado, como que quisiera trabajar quizás, bueno, ahí tiene que cambiar exacto porque le cogieron un agarre. Boa, se vuelve a levantar José Wilton Correa, asumimos que es él, no lo sabemos con exactitud, pero asumimos que es él. Pum, está tratando de pasar, está tratando de abrir esa guardia, pero hace un muy buen trabajo Bruno Ramado de carambas, muy buen trabajo Bruno Ramado de carambas, muy muy buen trabajo. Pum, ahora sí se lo conseguió parar, pero ese es el tema, la cadera de Bruno siempre se levanta, lo acompaña a José, no, al del kimono blanco, entonces ahí es complicado abrir la guardia porque estás cargando con el peso de tu compañero y él tiene mucha fuerza todavía, tiene movilidad en su cadera para hacerte mover a ti, tiene todo el contacto cadera con cadera que te puede hacer mover, mientras que lo ideal sería dejar, dejar la cadera de él en el piso, abre la guardia para comenzar a atacar y armó una guardia, lazo bonito, bonita propuesta, ya se cansó de esperar, pero vamos a ver que se invoca y puede sacar un triángulo, uff, uff, sacó una palanca, brother, qué linda, homoplata, brother, qué bonita, qué linda, qué linda, transición, man, qué bien, se va a llevar los puntos de la raspada por lo menos, no, pero puede seguir pegando, puede atacar el cuello, y lo pega con un reloj homoplata, marrón, qué lindo, qué bonito, caralho.